Juntando, si todavía seguimos mirando Tu y ella en la cama dando los candelos Me habías dicho que estabas soltero Tocando en la ventana su novio estaba fuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Vaya, intenta hasta apuñalarme Esquivo Esquivo ¡Ahhh! ¡Mite una teta! ¡Me encanta, me encanta mucho! Soy Danay de Barreras Rogas Dati, 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 dati Hoy vamos a perrear como se debe Este calentón cuando sale cambia el clima O que el cuerno despega, abre en plazo cuando llegue Vete el alcorreo, vete el alcorreo Duro, de verdad, pa' que aprenda Vete el alcorreo, vete el alcorreo Duro, de verdad, pa' que aprenda Rompe el suelo y dale ahora Tú lo que tienes es una licuadora Y lo menea, y lo menea Y lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Catalina, 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 Catalina Catalina, Catalina, Catalina Catalina, Catalina, Catalina Catalina, Catalina, Catalina I really wanna know if you got it like that Cause she got a cute face and her booty so fat Come girl Una broma pa' ver como es que sabe eso Inhalo el humo y ya estoy pensando en tus besos Fuiste pa'l baño y te quiero de regreso Es tu canción, ya tú sabes el proceso Cierra los ojos bien y solamente ¿Pero quién? A las personas en realidad En este tema hablaremos de Ayanfer y Max Valenzuela. Sabemos que es un nuevo ship, ya que hace varios días se sospecha que hay algo entre ellos dos y que no había amistad, pero desde entonces se les ve junto en cada en vivo dándose like en las fotos y comentándose. Bienvenidas al party, mucho más llanteo, mucha más, tanto que enfrontarte y que quitarte, que quitarte. These boots are made for walking, and that's just what they'll do, one of these days these boots are gonna walk out. Ya no sé qué hacer, me abrazaste y volé, te juro que volé. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca. Hasta que el diablo te chuve el culo, muévelo, sacúdelo, muévelo, sacúdelo. Hasta que el diablo te chuve... Pero es que yo quiero hacer mi show. Ya lo va a hacer, pero ahora tenemos que ver a mí con el micófono que esta vez nos trae una nota muy diferente. Quiero hacer mi show. Ah. Se le ve, se le ve, que él no tiene panty y se le ve. Bienvenidas al party, mucho más llanteo, mucha más, tanto que enfrontarte y que quitarte, que quitarte. Sale en una pared pero le sale de gratis cuando la disco está llena de gatos y gáncer. No sabía hacerla de noche si era de día, estábamos en lo oscuro, nada se veía. Luego me requisó como la policía, aclamó marivana con la bebida. Yo ya loco por dártela, por eso te guardé. Quiero que caiga una WhatsApp, mala mía si soy muy... Una venezolana me dijo vamos a bailar, después la colombiana me dijo vamos a fumar. Después llegó la dominicana y me dijo vamos a mangar, le dije ponte me de pala. Y empiezo a la meña, colócame el culo pa' atrás, colócame el culo pa' atrás. Colócame el culo, 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 colócame el culo. Mira el maná y se le marca el camel to' a la condena. Dije el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas. Yo te vuelvo al caro, mami, no es pa' que te ofenda. Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda. Y es que nosotros que somos, tú y yo somos polvos ricos, ricos, ricos. Qué rico, tú y yo comiendo un abecito. If you think you wanna try, then consider this a libertation. To kiss my ass goodbye. Give me your title, title, come and give me any blood. Temen, borralo, borralo, Charlie, Charlie, Charlie. La tengo con las manos a los lados como el avioncito con los ojos chiquitico y volando. Y la lleva ya. Estamos encurazados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazados. Tomando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para venir para esta pelea. Al mambo hasta los dientes, la mura y la garganta. Pasado de piqueta en la calle, nadie me aguanta. El jefe, la bestia, la para, la planta. Trescientos mil dólares por party, nadie me aguanta. Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba. Papi, ya me da igual. Espero que te quedes sin gasolina, de camino a tu boca. Que se joda, que venga la policía, que encuentre en cocaína. Mira el maná y se le marca el camalto a la condena. Dije el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda. Yo te vuelvo al caro, mami, no es pa' que te ofenda. Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda. Y es que no sé chica ya... If you think you wanna try, then consider this an invitation to kiss my ass goodbye. Look at me like, tight, oh, tight, oh, come me, give me that... Brome a mi amigo, me morí, amigo, amigo. ¿Qué? Me morí. No. Era una broma. Me dice lo siento, pero lo siento, no va a cambiar como yo me siento. No, no son cuentos, no me lo invento. Yo fui fiel soldado 300. Yo en el clóset no tengo, no tengo ropa de hombre, no tengo ropa de mujer. Tengo ropa bacana que tú nunca te vas a poner. No, 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 no. No, 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 no Mujerá, soca, voy a matar tu mujer esa loca, qué lástima que tiene un culo cabrón pero le he dado uso a la boca, mamá y el chota, toma, te toca. I really wanna know if you got it like that, cause you got a cute bass and that booty so fat, go girl. No sé si me ha un sonido oído. Oh me encanta, me encanta mucho. Soy Dan Nake de Barrera Rougas. Voy a llevarte a Tokio y que nunca falte nada. Tu mi 24 de diciembre, estas ganas no se acaban, son por siempre. Fue que el pasado solo importa tu presente, aún siento mariposas cuando te tengo de frente. Con mi boricua lo bailo en Japón, la colombiana me domina, la mexicana le mete sazón. Me voy pa' China con la Argentina y con mi boricua lo bailo en Japón. Ella baila Katunga, Katunga, Katunga de Japón. Mujeres y Rougas. Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco. Todo el mundo huella el reggaeton. Pa' llevar hasta Tokio y que nunca fue al centro El mi 24 de diciembre Estas ganas no se acaban, son por siempre Fue que el pasado solo importa Perreo, los flones, mujeres y rones Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco Todo el mundo a huella el reggaeton Le pongo la llorona a mi sobrino en la patineta eléctrica ¡Suscríbete al canal!